Ya que te viste Ahora esa hembra me quiere, te me ha zarado Pero le digo que el besito es pa' pelado Porque en mi vida siempre he tenido mujeres Y entre más tengo puede ver que más me quiere A mi me gustan las mujeres altaneras Para amasar la paz y poner la pasera Entre más difícil compadre es más sabrosa Se pone tierna igual y tica que una rosa Compadre Petroaria, ese es mi amigo Iván Berrío y Javier Marín, todo el suite Ahora que quiero no te me pongas pesada Deja que el gato pueda morder su carnal Ya estoy ignorando que algo por mi estás sintiendo No sientas miedo, dime si me estás queriendo A mi me gustan las mujeres altaneras Para amasar la paz y poner la pasera Pero es más difícil compadre es más sabrosa Se pone tierna igual y tica que una rosa Y así solo se siente lo que uno más anhela Aunque sea luchando te tendré mis brazos nena Y así solo se siente lo que uno más anhela Y así solo se siente lo que uno más anhela Aunque sea luchando te tendré mis brazos nena Profeo se barca Por par el virrey Mira que ya no aguanto Yo quiero estar contigo Ahora que me sientas no olvidarás mi castigo Y esto va Para la gente que sabe Para la gente de mi Y comenzó lo que le gusta Y a esa hembra me quedé tenazado Pero le digo que el besito es pa' pelado Porque en mi vida siempre he tenido mujeres Y entre más tengo puede ver que más me quiere Y así como se siente cuando uno más anhela Aunque sea luchando te tendré mil brazos nena Y así como se siente lo que uno más anhela Aunque sea luchando te tendré mil brazos nena A mi me gustan las mujeres sartaneras Para amaisar la paz y ponerla para ser Entre más difícil comparece más rosa Se pone que no igualifica que una rosa Ahora esa hembra me quedé tenazado Pero le digo que el besito es pa' pelado Porque en mi vida siempre he tenido mujeres Y entre más tengo puede ver que más me quiere Pero le digo que el besito es pa' pelado Pero le digo que el besito es pa' pelado Pero le digo que el besito es pa' pelado Pero ¿qué es que el besito es? Gracias.